Buenas, buenas para todos. ¿Cómo están? Hoy arrancamos el video con una pregunta. ¿Por qué no hay trenes a Mar del Plata los días martes, miércoles y jueves? Para eso, debemos retroceder en el tiempo y detenernos en el año 2022. Ese año, Trenes Argentinos decidió que la locomotora Alco RSD35, número 6417, sea la encargada de arrastrar los trenes para la renovación de vías entre Guerrero y Parravicini. Para eso, fue restaurada, ya que se encontraba sin funcionar en los talleres de remedios de escalada. Las locomotoras Alco proceden de Estados Unidos. Cuando decimos Alco en el mundo ferroviario, decimos American Locomotive Company. Unidades muy fieles en el país, algunas datan incluso del año 1957. La 6417, durante el año 2022, fue trasladada después de su restauración a Parravicini para comenzar la renovación de vías. Es por eso que desde la empresa Trenes Argentinos, suspenden los servicios a Mar del Plata durante los días martes, miércoles y jueves, debido a los trabajos en la única vía del sector. A su vez, los rieles, que estaban en mejor estado, fueron almacenados para luego ser llevados hacia la ciudad de Lesama. Ya en 2023, se organizaron dos operativos de rieles. Pero, ¿qué es un operativo de rieles? Es cuando se designa una locomotora y una yunta, es decir, un grupo de dos personas que van en la cabina, el conductor y su ayudante, más los vagones planos para cargar los rieles. Esos conforman un operativo, es decir, un viaje que va de un punto a otro. En este caso, el día 1 de noviembre se realizó el segundo viaje a Lesama, con la locomotora china de cargas perteneciente a la línea San Martín, numerada como 9.434. Una semana después, la misma volvió cargada con los rieles y su destino fue Patio Alianza, en Buenos Aires. Posteriormente, las 12 chatas o vagones planos cargados con rieles fueron acoplados a otro tren de carga, esta vez, de la línea San Martín, para ser llevados hasta San Luis. Y de esta manera, renovar la vía del tren Mendocina. Muchísimas gracias por participar de este video. No olvides dejar tu like, dejar tu comentario. Cualquier duda va a ser respondida en ese lugar. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chau.